Natalia y su mamá de 80 años vivieron una situación de terror cuando dos motochorros las atacaron para robarles. Todo sucedió, a su vez, delante de su pequeño hijo de 4 años que no paraba de gritar por la situación. Así se vive en barrio Mariano Comas, con miedo a toda hora del día. Fue terrible, llegamos a las 7 y media de la tarde con mi mamá, nos bajábamos del auto, ella es una persona mayor, tiene casi 80 años, se bajaba ella, me bajé yo para ayudarla, le agarro la cartera, la agarro a ella y se me apareció de la nada en fracciones de segundo una moto con dos tipos, perdón la expresión, se bajó el de atrás, nos pide dame, dame, dame y nos apuntaba con un elemento, un cuchillo, una cuchilla, algo. Y igual le dimos la cartera, no obstante se cayó, la empujó a mi mamá al piso que tiene la pierna derecha completamente destruida, gracias a Dios no está quebrada. Y bueno, y se dieron a la fuga, pero los vecinos los agarraron, fue un susto enorme y no se concretó el hecho por el accionar de todos, todos los vecinos. Y a su vez estaba tu hijo, chiquitito, y tu marido en el auto. Mi nenito de cuatro años en el auto, todo, vos no sabés cómo gritaba, encima pedía por mí y yo en esa situación, porque a mí no me golpearon, la golpearon a mi mamá, pero yo no sabía a quién atender primero, porque él tiene cuatro años, es como que no entendía a nadie, pedía por la mamá y yo le tenía que socorrer a mi mamá, bueno, terrible. Los vecinos rápidamente activaron la alarma comunitaria, todos salieron a la calle y corrieron a los dos ladrones, lograron detenerlos hasta que llegó la policía. Uno a 120 metros más o menos, y el otro ahí nomás en el lugar, porque lo agarraron, salieron todos los vecinos con mis gritos que parecían desaforadas. Sonó la alarma comunitaria también, porque cuando puse a gritar activaron, porque tenemos una alarma comunitaria. Así que, bueno, fue así, vino la policía por la alarma comunitaria que tenemos, por el llamado al 911 también de varios vecinos, y eso vino muy rápido. Vino muchísimos policías en moto, vino en patrulla, enseguida que lo vinieron, lo esposaron, se lo llevaron. Bueno, nosotros fuimos a hacer la denuncia pertinente después, y al que estaba ahí cerquita fue, y al otro lo tuvieron un poquitito más, porque le tuvimos que indicar a la policía, porque estaba a la vuelta, Mariano Comas, a la misma altura sobre Mariano Comas. Mientras tanto, tu mamá quedó tendida en el piso, esperando que llegara la ambulancia, toda golpeada. Mientras tanto, mi mamá sentada en el asfalto durante 40 minutos, esperando que llegue el 107, que, bueno, eso fue también terrible, fue una, porque a los vecinos le empezaron a poner mantas y todo, y no la queríamos mover, porque la verdad que no sabíamos si estaba quebrada, no, no. La mamá de Natalia se recupera de sus lesiones, luego de ser asistida tras el golpe que recibió cuando la empujaron. Mientras, la familia intenta sobrellevar este momento de terror, de una inseguridad reinante, que sin dudas, sigue dejando marcas imborrables. Nos arruinaron, no sé, todavía cuento y tengo ganas de llorar. ¿Cómo está tu mamá ahora? Está bien, pero no, o sea, muy, muy dolorida, muy angustiada, tiene miedo de estar sola ahora, así que, bueno, es todo. ¿Cómo está la seguridad en el barrio en general? La seguridad es terrible. Vivimos todos los días, algo pasa. Baja el sol y nos da miedo ir a hacer un mandado. Los vecinos sacamos la basura y nos llamamos uno con otro, che, mirame que saco la basura. Y tenemos alarma comunitaria, hay un grupo de WhatsApp del barrio para cuidarnos. Y no, nada alcanza, nada alcanza. ¡Gracias!